Música Me ven que paso, muy tranquilo Soy buen amigo y siempre me doy a notar A donde llego, saludo Mi buena forma siempre tengo pa' tratar Con el esfuerzo todo se puede lograr No soy de pleito ni me la pego de acá Me les presento, soy un morro a todo dar Para el equipo soy el compadre Garay No todo es fácil, hay que chingar Paso a pasito supe tomar mi lugar Y poco a poco pude avanzar Soy de respeto y me sobra la lealtad Mi compa Changu sabe que no he de fallar Siempre es buen ensayo si se trata de tomar También al panda le agradezco la amistad Organizamos estrategias pa' cambiar No soy de pleito, voy a aclararles Nunca he ocupado la violencia en realidad Me gusta el business, entiendo alcalde Soy licenciado en negocio internacional Inteligencia en la red que de navegar Firme en la empresa, discreción, seguridad El de los clientes, pelo largo al 100 está Son varios años y estoy compadre y carnal Al fútbol soccer, me gusta entrar en el aficionado a la América, soy de más De sport y tenis, sé de pasearme Y de elegancia para un evento especial Le batallamos, tuve escuela de mi papá Hoy todo es bueno y la vida hay que disfrutar Yo doy la mano, siempre brindo la amistad Sin nada cambio, un paro puedo brindar Hoy tengo todo, no sé quejarme A mis dos reinas nada les ha de faltar Bien positivo, voy pa' adelante Me falta mucho por vivir y disfrutar Con el esfuerzo todo se puede lograr No soy de pleito ni me la pego de acá Me les presento, soy un morro a todo dar Para el equipo soy el compadre Garay Para el equipo soy el compadre Garay Y tome a podar un enjule a ca Y tome a podar un enjule a ca Un saludo